vamos a ver qué es esto de volta estamos en fifa 20 en la demo no sé si es sólo un vídeo o lo que es pero bueno a ver qué es esto de volta que modo de juego es que nos ofrecen si son de vinicius frente al ajax muy bien si marcas falso hay que he hecho todo torcido este hombre siempre vale gol muy bien ahora estamos en el estilo fifa street anda que no había jugado horas al fifa street vale 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 que sí que sí que lo hemos entendido edvan hills debe ser famoso novedad que vamos a ser vinicius pues sí vale a ver cómo va esto el primer marcar 4 vale muy bien muy firme street vale sí sí a ver vale vale a qué celebración y todo y modo foto vale 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 ya hicimos a ver bueno aquí las filigranas van fluidísimas ee jaja vale a ver debe estar en modo fácil porque no me están ni atacando mira si es que mira si es que debe estar en fácil porque mira 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 eh me han tirado No estoy queriendo marcar porque Si quiero marcar Si queréis que marque marco, mira Pero claro Es muy fácil Ahí he cagado Y supongo que esto Tendrá Algún tipo de Bueno, espero que le pongan algún tipo de liguilla O algo así, que no sea solo hacer partidos Porque le pueden sacar partidos Como a su maestría esto Mira 2-0, muy bien Bueno, vamos a meter el cuarto A ver que pasa cuando ganas un partido Ahí está Joder, me ha pegado un patadón ahí el tío Ojo, ojo Mira, 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 están todos al ataque Pero prefiero que ya tenemos a los 3 Vale, ahora son 3 contra mí Vale, con 2 Para mí le falta un portero a esto Para mí le falta un portero a este modo de juego Que sea más FIFA Street Me encanta que salga lo del árbitro de la ventaja Ah, que quedan 14 segundos Lo he probado de ese ahí Es la primera parte, ¿no? Sí, primera parte Vale, entonces si marco 4 Se acaba Vamos a probarlo ya Estoy harto A ver Entonces 3 Y quedaría uno, ¿no? Intentaremos marcar con Vinicius Va Ahí está intentando recuperar el balón como desesperado Ojo Vale Ahí está Vinicius Vale Vale Y supongo que se acaba así, ¿no? Ponía el problema en llegar a 4 gana Estaba muy fácil Pues sí Acaba así En fin Bueno Le pueden sacar partido Lo que está de muy fácil Exageradamente fácil Le pueden sacar partido Pero bueno Para mí le falta portero En fin Espero que se llame la atención Que os haya gustado Y Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao